Las perlas son los más ancestrales que nosotros hacemos. Los que mi papá ha enseñado es el mezcal bueno, único, durante los años que él ha trabajado, casi las tres generaciones. Pues su mezcal es lo más bueno que uno encuentra. Las perlas que tiene son los cristalinos del campo, del maguey, de la sierra. Es el tesoro de nosotros.